¿El ángel de Jehová luchó con Jacob? ¿De qué manera lo hizo? Génesis 32, 22 ¿Será realmente que Jacob luchó a golpe o forcejeo brusco con el varón o ángel de Jehová? Ver jueces 13, 11 y 13 Lo llama varón y ángel de Jehová Ver Génesis 32, 24 lo llama varón Bien, primeramente antes de enfrascarnos en el tema Aclaro que todos los bastardos puercos y perros son los que han tratado de cambiar Lo que verdaderamente enseña la Biblia Los siguientes calificativos son para todas aquellas personas que a conciencia Cambian lo que verdaderamente quiere decir las sagradas escrituras 1. Los llama bastardos porque no son aceptados por Dios como sus hijos Por cambiar la enseñanza de las escrituras 2. Los llamo cerdos o puercos porque la escritura también los llama de esa manera Mateo 7, 6 Segunda de Pedro 2, 22 3. También dice que hay que cuidarnos de los perros Filipenses 3, 2 Todos esos términos son bíblicos, es por eso que les recalco lo que dicen las sagradas escrituras Así que no les parezca grosero ni extraño que en mis demás vídeos escuchen esos calificativos Ok, empecemos Los puercos han puesto por ejemplo de la lucha de Jacob las siguientes imágenes y vídeos Donde muestran que Jacob luchó a forcejeo o golpes a extrema fuerza Así como lo hacen los luchadores de lucha libre o algo parecido Lo cual no es así Además noten que han puesto a un ángel común Lo cual está aún más mal Ya que un ángel común no puede ser Dios Bueno leamos lo que dice las escrituras con respecto a esto Comparemos los siguientes versículos Génesis 32, 24 al 30 12 as 12, 4 Génesis 31, 11 al 13 Génesis 28, 13, 17 al 20 Génesis 32, 24 al 30 Y quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que el alba subía Y como el varón vio que no podía con él Tocó la palma de su anca y la palma de ranca de Jacob se descoyuntó luchando con él Y dijo déjame que el alba sube Y Jacob dijo no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cómo es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque vi a Dios cara a cara y mi ánima fue librada Oseas 12, 3 al 5 En el vientre tomó por el calcañar a su hermano Y con su fortaleza venció al ángel Y venció al ángel y prevaleció Lloró y le rogó En vez del huallo y allí habló con nosotros Mas Jehová es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre Génesis 31 11 al 13 Y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob Y yo dije Heme aquí Y él dijo Yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste el título Y donde me prometiste voto Génesis 28 12, 13, 17 al 20 Y soñó Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba en el cielo Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y he aquí Jehová Estaba encima de ella El cual dijo Yo soy Jehová El Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te daré a ti a tu simiente Y tuvo miedo y dijo ¿Cuán espantoso es este lugar? No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Y madrugó Jacob por la mañana Y tomó la piedra que había puesto a su cabecera Y la puso por título Y derramó aceite sobre ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Y aunque el Ruza era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto Si no les quedó muy claro esto aún Comparen también los siguientes versículos Génesis 32, 28 al 30 Jueces 13, 12, 17, 18, 21, 22 Isaías 9, 6 Génesis 32, 28 al 30 Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Porque has peleado con Dios y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob le preguntó Y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió Porque preguntas por mi nombre Y lo bendijo a mí Y llamo Jacob en nombre de aquel Dar peniel Porque di a Dios cara a cara Y mi ánima fue librada Jueces 13, 12, 17, 18, 21, 22 Entonces Manoah dijo Cúmplase pues tu palabra ¿Qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué ha de hacer? Y Manoah dijo al ángel de Jehová ¿Cómo es tu nombre? Porque cuando tu palabra se cumpliere Te honremos Y el ángel de Jehová respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Qué es oculto? Y el ángel de Jehová no tornó a aparecer A Manoah ni a su mujer Entonces conoció Manoah Que era el ángel de Jehová Y dijo Manoah a su mujer Ciertamente moriremos Porque a Dios